Concluyendo una jornada muy importante en el Caribe colombiano, hoy desde soledad, entregando a 226 víctimas su correspondiente indemnización. Para nosotros, desde la Unidad Nacional para las Víctimas, de gran satisfacción poder acompañar a todas las víctimas del conflicto armado en el proceso de reparación por haber sido víctima del conflicto armado. Yo me siento igual que todos los días, pero hoy mejor porque económicamente yo no tenía una vivienda, ahora la puedo tener. Yo recibo esto así sea porque es una cosa necesaria, que le sirve a uno para algo. Pero le duele a uno, pero ¿qué hace uno? No, sí, pienso que es algo bueno que haya hecho que la víctima nos esté reconociendo como víctima. Y con esa plática de nosotros, algo, un negocio, componer las viviendas. Para la Unidad Nacional para las Víctimas es de suma importancia las condiciones en las que podamos atender a nuestras víctimas. Hoy de Soledad Atlántico, en una visita al centro regional para evaluar las condiciones físicas y locativas y poder mejorar las condiciones siempre en favor y en beneficio de nuestras víctimas.